Hey, muy buenas a todos, soy EletroSven y estamos en un capítulo más de Final 15. Nos quedamos que acabamos de ver a Titan, el tío este de los Imperioles nos ha rescatado. Y hemos visto al ayudante de Luna Freya, que nos ha dicho que tenemos que conseguir a Ramu, que es la invocación del trueno, lo ha sido siempre. Y a eso vamos, se ve que tenemos que encontrar tres piedras, tres fulguritas para poder tener su poder o algo, no sé, lo veremos. ¿Es para nuestra propia protección? ¿De qué? ¡Es daytime! ¡Como mola nuestro Chocobo! ¡Cambiamos el nombre de nuestro Chocobo y su color! ¿El de los compañeros? Ah, no he cambiado. Estaría guay poder cambiar todos los Pokémon. ¡Ay, Pokémon! ¡Todos los Chocobos! Y nada, no podemos utilizar el regalía porque, claro, estamos en el cráter donde estaba Titán y llegaron los Imperiales. Así que se supone que está missing, estamos esperando a que reaparezca. Tienen fe en que reaparecerá en la gasolinera. No sé por qué, pero bueno. Vale, hay que ir donde cae los rayos. ¡Hola, bicho! Vale, esos son neutrales. No hay ni un tesoro por el camino. Ni un punto de recolección. ¡Oh, un sapo! Este de neutral no tiene nada porque no me ataca. ¡Ah! Se ve que... Si vas en Chocobillo tardan un poquito más. Ya maté a un sapo de esos. ¡Qué piedra más enigmática! ¡Eimperiales por arriba! Como ya maté a los... A los que iban con ametralladoras... A ver qué caen ahora. Porque he visto que cada vez que mataba a unos, caían algo más chungo. Y a los que caen con ametralladoras... Joder, no cae nada. Espera, ahí hay una bandera. Pues sí, han vuelto a cambiar. Supongo que estos serán más chungos. ¡Uh! ¿Cómo corren? ¡Oh! Ahí había un punto... Bueno, un objeto. Espera, que aquí hay otra batalla. ¿Aquí de qué? ¿Dónde está el gran enemigo? ¡Ah, un sapo! ¡Eh! ¡Ah, una cosa que creo que nos enseñé! Es que en la rama de habilidades... Cuando conseguimos... Lo del Ultimate... Apareció una nueva... Rama que bueno, es bastante escueta. Que eso, lo del Ultimate... De los dones espectrales... Y nada, poquita cosa. Convergencia de espectral... Rellena el indicador del coro espectral más rápido... Al asistir golpes. Vamos a ponerlo. Total. Y el otro... Reduce la velocidad a la que se consume. Pues venga, así nos dura más. Espera, a ver qué hay por el otro lado. Aumenta el daño que se inflinge... Al ejecutar nueva espectral. De momento vamos a hacer que dure más... Y que se recargue antes. Y el último... Otorga puntos de habilidad al usar el coro. Bueno, está guay. Pi, 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 pi... Hostia, fuego. Pues por aquí tiene que haber una... Ahí veo un monstruo tocho, ¿no? Además de que estos son... Son imperiales. ¿Qué cojones hacen aquí paraos así sin más? ¿Dónde estamos? Bueno, ya sí que nos hemos saltado cosas. Ah, vale. Porque estamos cerca de la misión. Imagino que están custodiando o algo. Pensaba que habría cerca... Para dormir y tal. Para el campamento. Bueno. ¿Estás listo para esto? ¡Woohoo! ¡Vaya, hostia! No estaba en... Eso iba a decir. Hostia, el... Libra, que te hace un ratete. No me gusta tener que hacer Libra cada vez. Porque yo a este monstruo ya lo he identificado, tío. Es débil al rayo. Y, y, y... A la armatocha y a la dual. Vale. Pues vamos a empezar poniéndonos la duel. Tengo que comprarme armas nuevas, ¿eh? Pero aquí el dinero, si no haces misiones, no ganas nada. Y, y, y... Vamos a hacer que Ignis nos dé... Habilidad elemental. Y sí. Si cambio de arma... Sí, sigo con la habilidad elemental. Lo que no sé es cuánto tiempo. Dura. Pero, ¿qué cojones ha pasado? ¿Qué? Aún tengo la habilidad elemental, ¿verdad? Pero, ¿dónde ha llovido los misiles? Madre mía. No me entero de nada, de verdad. Duele bastante lo de... Tener la... El elemento. Vamos a coger también el tesoro, ya que estamos. Botella de diseño. ¡Uh! ¡Eh! ¡Un coche! ¡Ah! Debe ser una de estas mierda y misiones de... Dame un kit de reparación. Estas las misiones son muy diferentes. El coche siempre es diferente, pero el hombre siempre es el mismo con el mismo peluco de oro. Estas misiones son la hostia. Aunque cada vez me dan más dinero. La primera fue 500, luego 900, ya verá la hora. Dame tu peluco, cabrón. Dame el reloj. Eso no hubiera sido más mejor. 500, sí. Y... 1500, sí, sí. Va subiendo. Vale. A todo esto no he llegado a pillar el cofre. Hostia, pues igual está más lejos de lo que pensaba. No, 10 metros. Como no aparece en el minimap... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Vale, vamos a ir a por ese primero que me toca las pelotas. ¡A tu casa! A ver, ¿estas también son débiles a este arma? Sí. Buena puntería, compañero. Ah, aquí hay más, tío. Dos mil y pico. No sé si le he dado o no, porque la cámara es fantástica. Ya está, ¿no? Sí. Tintín, tintín, tintín. Tintín, tintín. Parece que estás teniendo divertido. ¡Facta System! Marfil de Garulea. Y por aquí cerquita había un punto de recolección. El otro lo vamos a dejar. Pero este sí. Ya que estamos... Remolacha de Q. ¡Qué pesadilla! No, ha salido tan bien. No, 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 no. No está funcionando. Igual aquí sí, a ver... Joder. ¡Facta System! A dar la vuelta. Aquí tampoco... ¡Sí! Vale. Es una cueva, ¿no? ¿Parece? ¡Uh! A todo esto me acabo de acordar que me he olvidado de la mazmorra... Que está al principio de todo. ¿Qué os dije en aquellas minas? Ah, pues esto no parece mazmorra. Es fulgurita. Ah, el joven príncipe está recuperando bien. ¿Quién? Gentiana, mi mensajer. ¿El príncipe ha leído de nuestro tipo? Oh. Yo intenté, pero... Solo sé lo que me dijo Luna. Hmm. Lady Luna Freya. Sí. Luna... Luna. Luna. Hostia, abre los ojos. I remember... Back in Tenebrae... With Gentiana. The revelation of the stormcender awaits the king. Hurry hence, to the eye of the storm. Foreign hordes fear the true king's ascension. The fearful seek to seal the path of what must come. Pues a por el siguiente, cacho Vale, a ver Tengo que ver la peli Porque hay cosas que no me entero Yo pensaba que este se iba a casar Con Yuna, con Luna Freya O sea que pronto podremos invocar Bueno, lo que decía Yo pensaba que Que Yuna era del imperio Yo me iba a casar con ella para firmar la paz Pero resulta que es el oráculo Pero yo no sé dónde es Y además tiene el anillo De nuestro padre El que sirve para controlar la piedra De los sidereos Ya está buscando fulgurita Bueno, la fulgurita ¿Aquí ha estado? Creo que no Creo que es la primera vez que vengo Ya volveré Pues lo que os decía La fulgurita es Un mineral que se crea No sé si se considera mineral Pero bueno Cuando cae un rayos Joder Decía La fulgurita se Se crea cuando cae un rayo sobre arena De sílice O algún mineral similar Y se crea Pues eso Pues un cristal Una cristalización Por la alta temperatura Vaya, vaya Y que tendré que ver la peli Para enterarme de la historia Igual le veo la peli Hago yo el esfuerzo Y os hago un resumen Vaya Fin de mundo Más descarado, ¿no? Una valla Vaya, vaya Vaya, vaya De fin A ver ¿Puedo entrar y dentro? No Para que existen Hola, gente No me miréis No me miréis No me miréis Dejádmelo coger No, ti Eres muy tonto No saltes Vale Habría que matarlo Supongo Pero Ni siquiera hay nada Tocho Así que Me da palo El covenante Se forged Pero La revelación Se espera Hazlo ahora Para el sendero Y dejar El juicio Se va a pasar Noct ¿Estás bien? Sí Otra Reminder Para recibir La bendición Esos poderes divinos Solo esperan Pero A momento ya tenemos La gracia del titán Pero No se ha bloqueado Nada Para poder invocarnos Así que Ya veremos Para eso Me haces pararme Segunda Fulgrita O King Journey To Fosha The Eastern Hollow The Seal Has been Lifted Deep Within The Heart Of Rock Lies The Runestone The Portal To Power Pachas Una Mazmorra ¿Será mujer o Hombre? Hola En el Final Siete Era un tío Un yayo Hola compañeros Buena barrera Hasta luego Nos vemos Ya mata a mi abogado Por una parte me gusta más ir en chocobo Que en coche Pero por otra en coche Aparte que suelo meter Alguna mierda Para que no os aburráis Podemos escuchar música del Final Y aquí solo la de los chocobos Y al final agobia Quieto Una plumita Una plumita Vacha Ya está Parece que no hay nada más Vámonos de aquí Let's go Es que control de los chocobos responde un poquito más duro Que el de normal Ah, claro que es de noche ¿De qué nivel eras tú? No puedo bloquearte Oh, 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 oh Este es como el boss que me han matado antes Más adelante quiero matar a esos bichejos Pero creo que son de nivel mínimo Treinta y pico Que ya no es mucho Por cierto Descansamos Asilamos al chocobo Una verdurita Vamos a mimar a nuestro chocobo Espera, voy a coger primero Estas mierdas Fuego A ver Sigo dándole el triángulo para entrar al menú, tío Final 7 me caló muy hondo Eh, magia Vamos a crear una nueva Vamos a meterle yo que si tenemos de fuego, de hielo Pues eléctrico No, tenemos poco Por eso Vamos a pillar primero eléctrico Ya que estamos Vamos a recolectar Uh, esos pedazos de cacho de bichos No, no me hagas esto Cuando aparecen estos mierders No puedo recolectar Nivel 12 Cuida mierda, ¿no? Ah, es Joder, quiero salir Coño No tengo magia Pero si no lo hay que utilizar O si Eh, ¿a que eres débil, compañero? Ay, señor Casi prefiero que bajas el tempómetro esto Más rápido Pero que el libra tardase lo mismo siempre O sea, nada Dos segundos o tres Me resulta ridículo esto Eres débil De nuevo a lo que no sé lo que es Y a los espadones Ok Vamos a equiparnos Con un espadón Tocho Aunque son tan lindos Que no te meten cuatro joyas Antes de poder hacer nada Pero bueno Vale Como eres débil A la magia Que no sé cuál es Vamos a empezar con Poniendo este arma Y que Ignis Nos dé el poder Pues parece hielo Compañero Eh, ah Que hay cosillas Vale Y ahora vamos a activar El core espectral Pero ¿a quién estás apuntando? No A ver Lo tengo Seleccionado y bloqueado ¿No? Correcto Pues sigue con ese coño Voy a Hostia Me ha dado Ah, que hay dos No, uno, ni dos, ni tres ¿Dos? ¿Por qué ponía que era resistente? Me han helado Estoy fucked Con la Fénix Alignis, va No Claro que de momento Solo una Ultra poción Y... Filo del alba Es resistente A este daño Pero si hace un minuto Con... A ver Vamos a ver Tarántula no A ver Ferrogante este Otra vez Si lo he hecho Si lo he hecho hace un minuto Y ponía que era débil Este arma Tío No me jodas Y un montón De tarantulichas Hostia Que montón de enemigos ¿No? Vale Es débil A las armas tochas Y no sé si os habéis percatado Del asunto De que... Sale En... A ver Voy a hacerle La perforación Sale en azul O sea Que es resistente Ah ¿Sabéis por qué puede ser eso? Ah Que estoy en agonía No me entierro de nada ¿Por qué cae de más enemigos tío? O sea Es que no lo entiendo Se supone que se tienen que poder matar Estas cosas ¿No? No me puedo mover Ah De todo el grupo Vale Venga Pero ¿Qué mierda de curación es esa? A ver Pero si estás a tope de vida Le estoy dando a guardia Pero Voy a matar con alguna araña De estas pequeñas Otra vez de magia ¿Cuántos ferros hay ya? Ah Dos Vale Empiezo a pensar que son infinitos Yo me piro No encuentro sentido Estos combates Entonces A ver Está gracioso que haya enemigos así tochos Pero joder He matado a uno Habían dos Luego tres Otra vez Más arañas Puto retraso Bueno Me han dado experiencia ¿No? Por matar a uno Y algunas cosas más Ah sí Vamos a coger el Electro Para hacer la magia De Electro Si me abre el puto menú Porque este Responde muy lento A veces Vale va A tapar con Electro Un poquito de esto Un poquito de esto Para darle power Y esto me daría 5 Pero con el mismo poder Electro capaz de mermar los parámetros Electro plus solamente Venenoso Venenoso Piro plus 4 Este es potente Con un Omni Fénix Venga va Por los Loles Que si le voy a mis compañeros También mueren Claro que sí No hay miedo Bueno entiendo Este tipo de combates Nocturnos ¿Cuál es la gracia? De que no paren De salir enemigos Coño Pues sí que había hielo ¿No? Y aquí tenemos el fuego ¿Está dentro del área De los enemigos o no? Y el monstruo Si que veis ahí Al fondo Al fondo Al fondo También me gustaría matarlo Pero está en el agua Y no puedo acercarme El fuego está Hola Chocabillo Que no se flipen Tanto los perrogantes Que no se pueden acercar A estas zonas Acampar ¿Qué cojones Ha sido ese ruido? Vaya A ver que cocinamos Joder No hay nada Que tenga dos ingredientes De todo Para poder hacerlo Varias veces Estas mierdas Magia 80 Capacidad ofensiva 80 Capacidad ofensiva 100 500 500 Prefiero esta Porque la magia Realmente Poco uso le doy Y patata Tengo a Aburrir Vegetal usado En la crianza De chocobos Contiene utilidades esenciales Para el desarrollo Y buena salud Aumenta la resistencia En carrera De los chocobos Y aumenta la capacidad De salto De los chocobos La carrera Ya que no tenemos coche Afición Subida Receta de Vol Velote De ave y setas Mi francés es bueno Afición subida Tiene estabilizador De imagen en apuros Bien Ya no saldrán borrosas Ay que Monda Vamos a guardarla Si Que más Pobre chocobo Debe estar aguantando Un pavo de 100 kilos Ahí Puto miedo El claw ratilla Que miedo me da Mira los ferros Pero ya podría haber Hecho mejor la foto Y esta foto Que mierda es Bueno Esto Demuestra muy bien Lo que yo veo Cuando combato ¿Sabes? O sea una mierda Sigamos Hey ¿Hay interacción? ¿Al fin? A buenas horas Perro Que me dices algo Claro que si Loco Fotos Claro ¿Por qué no? ¡Sweet! Te levantaré Cuando es hora Pues A ver Que A ver Un compañero Propuesto una expedición La actividad se llevará a cabo Por la mañana temprano No podrás Alejarte demasiado Del campamento Ya hicimos una Vámonos No puedo moverme Mira el Chocobito Pero no he dicho Que vamos a buscar Que vamos a hacer Las fotos A no sé qué Porque lo puedo Correr yo ¿No? Curcumina De Shear ¿Te vale esta? Pues que eso no era True Fire Resdecible Ah pues eso no era Pues nada Demos vueltas por aquí Hasta que Se ponga a caminar solo Ya está Noct Noct Creo que encontré Una Con eso Estamos listos Están pretty hot Even by your standards Dude A huge opportunity Like this Has come by often I can't afford to miss it You wouldn't pass on a big fish Am I right I Guess Dude These mushrooms Are the ticket To photographing A close encounter Of the Toblepas, eso Ah, se me va a mirar el chocobito Porque es como mirar el pajarito Por favor, que no salga de la misión por intentar coger Esto Oh, setas Ah, pedo de bengal Perfecto ¿Será ese pedazo de cacho de bicho Que está en el agua? Yo quiero matarlo Pero en plan bien, eh, sin dolor, rápido Cortar el cuello, atasca Pero en decir que voy delante tuyo Y ahora muere y se lo come Y se acaba el juego A ver Eh, pasa cuando el catoblepas esté en el mejor sitio Ah, digo posa Para que pronto saque una buena foto Pose molona Pose interesante Pose atractiva Pose de chulo Vaya Marico En nada ¿Esta es la pose atractiva? ¿A que esto es un combate o qué? Este modo está muy mal, eh El modo del tempo Esto es el sistema de batalla táctico No entiendo qué tengo que hacer, de verdad Ah, huir No quiero huir Tío, de verdad Tengo que estar moviéndome Para que no pase ¿Qué nivel eres? ¿Y por qué no te puedo seleccionar? Tienes cara de cerdito Eres mono Hola Tengo el 38 Pero si te peto la cara Vamos a ver Fue el libra, tío Estupendo Es débil al hielo Ya la lanza ¿Pero qué haces? Flipao Hazle una foto ahora Muchacho No parece que ataque, ¿no? Bueno, da igual Vamos a donde la misión Anda ¿Pero qué estás haciendo? Jodido majadero Yo qué sé, tío No sabía que había que esperar Has conseguido el filtro promesa Ahora podrás aplicar el toque clásico a las instantáneas Bien Yurko Vaya ¿Qué harán estos de noche? Bueno, 20 puntos de habilidad No está tan mal Hemos perdido tiempo de la comida Por esa tontería de misión secundaria que... No Sin comentarios Y generaremos el universo entero Vale Veamos al Chocobo Por ahí viene Chucky No, acampar no, por favor Uh, la energía es mucho más larga La barra de energía A ver si puedo matar a un Kato B+, Uh, level up La energía y la velocidad de galope del Chocobo ha aumentado Ah, pues sí que puedo Te vas a cagar Vamos a hacer una foto ¡Pas mortem! Ah, no Que no eres tú ¿Qué es? ¡Oh, un sapo de mierda! Eres débil A nada que lleve equipado Vamos a ponernos la lanza buena Venían armas mucho mejores Me encanta porque bloqueas en este modo Y a veces no... No, no responde bien Estoy perdiendo el cuadrón Que no lleva el arma Ey, lo has envenenado Bien hecho, campeón Eh... Ascenso, va Dame el power ¿Qué cojones es eso de golpe? Han salido del water Pero, no, en serio ¿Qué? ¿Pero de dónde han salido? No puedo mirar hacia el cielo ahora Os vais a cagar Y mis compañeros también De 1999 daño Esto es como Bioshock El agua... ¡Oh, hijo de puta! Quedaba uno Y mis compañeros están fuckets Porque algún hijo de puta Les ha tirado un electro Pero a ver Si te estoy apuntando ¿Por qué haces el luxe? La otra dire... ¿Eres retrasado? No Un poco lo sigues Te lo juro El sistema de combate Se cae a pedazos De verdad Ultra potiva Total Las puedes encontrar Donde quieras Eh... Ultra poción Noctis A ver Te estoy bloqueando ¿Vale? Hijo de puta Triángulo para lanzar lux Hacia ti Y no Que no Que no me lanzo ¿Igual es porque no tengo Un arma equipada? Aún así A veces lo hago Y no Vale Ahí está Energía de rayo Ah Por haber utilizado rayo Me da... Solo esto absorbes Con estas armas Que buena mierda La experiencia me la han dado Nos han dado experiencia Ah Ahora me avisas ¿No? Que han aparecido Del puto océano 500 enemigos Anda Vámonos Hola Pequeín Tú eres el único Que vales En este juego Chucky Tú me entiendes Titi Tiritiritirititi Debo llevar ya Un rato de grabación ¿No? Vamos a llegar Un momento A ver si veo El tamaño del lago Uff Tenemos que dar Toda la puta vuelta Bueno no Está aquí Ya que estamos Vamos a parar aquí Y aquí Sí que ha inventado Subicío así ¡Que pueden ir Por el agua! Como el Chocobotun De verdad Puede ir Por los ríos ¿Significa que puedo combatir O atraer a este bicharraco? Un momento Oh, que triunfada, tío ¿Tiene turbo aquí? No Hola, Kato Beplas ¿Por qué me pasas de mí, Kato Beplas? ¡Cara cerdito! Me estoy ahogando Bueno, pues nos vamos Pasa de nosotros como de la mierda Supongo, por cierto Aunque he pasado de ello completamente Que en esta extraña pista Aparentemente de carreras Es donde se hacen las carreras de chocobos Luego uno es ahí, ¿sabes? Bueno, eh... Vamos Estas mierdas son para el coche Coche que no tenemos actualmente, por cierto ¿Todos los alimentos duran igual? Bueno, no me queda muy claro eso Uy, la misión estaba... En los subtítulos ponen Nilf... Que son del Nilf, no sé dónde Pero ellos siempre dicen imperiales Y la verdad es que es más fácil también Pero también te lo digo ¡Oh, pedazos de bengal! ¿A dónde bengal? Ahora ya tengo nivel para matar al bengal Y mejorar mi arma ¿Dónde están? Qué rápido han caído Ay, santa paciencia Vale, ya las... Tengo unas rocas aquí Joder Bueno, pues habrá que subir A la carrera Chucky Uh, por aquí hay un pasillo Vaya... Aquí hay algo No voy a llegar nunca al objetivo, tío Bueno, vamos a echarle un ojo, va Si ya ha estado Es que ya ha estado Esto es lo del... ¡Ah! Aquí es donde matamos al... Al behemoth ¡Bip, pip, pip, pipí! Y así, desde que coño tengo justa la marca A ver qué es Ultra elixir... Pues ok ¿Puedes saltar esto? Sí Y creo que de camino Efectivamente, vamos a volver a dormir Porque si no la comida no nos va a durar para la mazmorra He visto algo raro moverse por ahí rápido, ¿verdad? ¿Por aquí? Y además así cogeremos las magias Uh, para arriba Putos sapos Dejadme vivir Aquí ya he estado yo Nada, para hacer las fotos La misión de las fotos Creo que la hice por aquí Creo Pacha Si además ya no nos queda hielo Así que ya va bien Y la vamos a potenciar Kit médico Bueno, esta es hace ráfaga Además es hielo 2 Hielo plus 2 Vale Me va bien Y para hacer magias solo curativas ¿Hay forma o qué? Ay, que me he olvidado del hielo al final Al final estoy alargando el capítulo Por hacer chorradas Ya lo has comentado Compañero A ver Hey, plato nuevo Vida 400 Protege frente al envenenamiento Pues no está mal, ¿no? ¿Cuándo lo he aprendido? Ah, sí Por subir de nivel De De esto Voy a poner ¿Por qué no? Me da bastante vida Tengo bastantes ingredientes Y no sabemos Si en la mazmorra Nos van a envenenar Un chacabob Sí Ay Tú no Cloud raro Al final va a durar una hora el capítulo Y va a hacer uno cortito De 40 minutos o así Happens Eh, vale Estamos muy cerca Pero veo mucha roca Vale Hay un camino para abajo Hola Luego nos vemos Compañeros Vaya, pues igual no hay cueva Pues no Yo pensaba que sería una mazmorra Ah, sí, sí, sí Oh Dios, por favor Que esté menos buqueada Que la anterior Horrible Sabéis que Lo vamos a dejar aquí Y seguimos en el próximo vídeo Que si no se va a hacer eterno Bueno, cuando acaben Pues eso, gente Hasta el próximo vídeo